Elvira Revisor Revisorio 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 Buenos días. Mi futuro. Mi hermana es periodista en la televisión belga. Mi hermano es profesor universitario y experto en la búsqueda por un mundo sin armas nucleares. Mi padre era farmacéutico, era jardinero. mi madre es experta mundial en crear una familia de cinco miembros y yo soy un simple arquitecto urbanista como podéis ver somos cinco perfiles diferentes ahora bien mi mujer es arquitecta y tenemos tres hijos el mayor está estudiando la carrera doble titulación ingeniero arquitecto el segundo que tiene vuestra edad 17 años más o menos y está a punto de elegir su futuro profesional va a hacer la carrera arquitecto naval y el tercero que tiene cuatro años todavía por decidir y es más creativo me temo que va al camino de sus hermanos es decir tener muchos arquitectos cercano creo que un pequeño virus elegir vuestro futuro profesional no tiene nada que ver con la genética es una cosa 100% cultural tu entorno te fluye muchísimo como arquitecto he trabajado para otros arquitectos muy buenos arquitectos he aprendido muchísimo con ellos he podido tomar responsabilidad de sus estudios liderando concursos dirigiendo obras en el 2002 tuve la posibilidad de montar mi propio despacho en valencia y hacemos edificación urbanismo pero también investigación pagada por la comisión europea banco mundial todo esto lo combinada con docencia durante 14 años y en ese momento me dedico principalmente a dos cosas uno es asesorar a proyectos de gran escala un eco barrio en valencia en paterna o la transformación del espacio público en la ciudad en función del campo climático y por otro lado tengo la gran suerte de formar parte de un equipo muy potente aquí en madrid que se llama el green building council de españa el gbc el consejo de la construcción sostenible y donde estamos con 300 expertos en todo el país empujando el sector de la edificación hacia la sostenibilidad toda esa variedad de actividades que he podido hacer en 25 años ha sido gracias a la combinación de tres cosas la primera cosa es una actitud como persona la segunda una pasión personal y la tercera la formación de arquitecto que es una formación que en vez de estrechar hacia una salida única en la profesión te abra muchísimos caminos para después actuar en tu vida profesional voy a hablar sobre esos tres cosas actitud pasión y la formación como un niño siempre buscaba los límites de lo aceptable de lo permitido era un explorador tanto física como mentalmente y estar quieto lo consideraba como una pérdida de tiempo repetir algo y lo que había hecho ayer era imposible siempre introducía algún cambio para mejorar para ser más eficiente cuando tenía la posibilidad de salir afuera y estoy hablando sobre bélgica jugando en pantalón corte en la nieve para mí era un explorar los límites de aguantar trepaba los árboles construye cabañas tirolinas con mis amigos montaba circuitos de cross para la bicicleta con 12 13 años empezaba a explorar lo que es la filosofía el arte la tecnología hasta hoy en día exploro cada día lo que es el mundo culinario con distintos ingredientes que encuentras hacer platos diferentes que además cada día es de agrado para tus compañeros de mesa como arquitecto una característica muy importante es ser explorador por qué porque cada trabajo cada encargo cada tarea que tienes que hacer es diferente cada cosa cambia el clima el entorno de las personas del cliente presupuesto reglamentos etcétera etcétera encontrarse cómodo ante ante lo desconocido es un valor ninguna ciudad ningún paisaje en ese mundo es igual explorar esas diferencias te va a alimentar tu propia biblioteca tu propia memoria para hacer tu propia arquitectura la segunda cosa que quería comentar quizás más importante que tu actitud es tu pasión tu convicción tu fibra sensible el tema que cuando alguien te lo toca te activas reacciones incluso puede ser que te enfadas tu profesión no es un fin en sí es simplemente un instrumento para generar actividad que pueda alimentar tu propia pasión en mi caso ha sido el respeto por el medio natural por el entorno natural los seres humanos somos los animales que transformaban más nuestro planeta si no somos conscientes que formamos parte de un ecosistema en el cual necesitamos al flujo de los océanos al crecimiento de los bosques al lo que es la labor de las hormigas lo que es el conjunto de la biodiversidad lo necesitamos para generar nuestra propia actividad si no reconocemos eso entonces estamos cometiendo un grave error la edificación es un sector que es responsable por el 40% de las emisiones de co2 actualmente en el mundo el 50% de lo que es extracción de materia prima y el 30% del consumo de agua yo como arquitecto y todos los arquitectos tenemos una responsabilidad tremenda para reducir esos impactos y sino por lo menos controlarlos cuando trabajamos como arquitecto tú interfieres en lo que es la piel de la tierra donde tú regulas el confort térmico hídrico cuando excavas para un edificio modificas el ciclo de agua cuando extraes material y tienes algo al vertedero interfieres en lo que es la vida diversidad cuando construimos ciudades sólo en pensando en los coches yo tengo responsabilidad sobre lo que es la calidad de aire la sostenibilidad no es más que simplemente encontrar ese equilibrio entre el mundo tecnológico humano y el mundo natural es un equilibrio tremendamente frágil pero es importante encontrarlo cualquier otra persona puede tener otra pasión otra convicción lo importante es tener una si vosotros dentro de 8 10 15 años estáis en la profesión en la sociedad y tenéis el mando para tomar decisiones no lo podéis hacer desde la indiferencia tenéis que ser líderes con una visión con un mensaje crear empatía tercer tema la formación de arquitecto cuando yo estaba acabando mi carrera en amberes hace 25 años mi profesor mi tutor de final de carrera me decía bruno has estudiado cinco años y crees que controlas toda te equivocas vas a necesitar cinco años para olvidar todo cinco años para aprender realmente lo que es arquitectura y urbanismo y cinco años para tú ejercer los instrumentos para que puedes llegar a crear esos espacios que comentario más duro incluso un poco ofensivo no trabajas cinco años muy fuerte haces caso tus profesores después dicen que tienes que olvidar todo pero después de 25 años en la profesión te puede asegurar que tenía mucha razón crear espacios hacer arquitectura urbanismo es crear espacios para todos los demás no es para ti y eso tiene que ver con crear un espacio donde todos los demás pueden generar su vida desarrollar su vida y eso es tremendamente difícil entender si tú creas una ciudad para miles miles de personas que todos los demás todos los que van a vivir ahí tiene que dar el input para hacer ese diseño entender escuchar dialogar diagnosticar analizar y después hacer propuestas y tener la suerte que tu propuesta junto con muchas otras personas lo puedes llevar a la realidad en ese momento es una pieza de arte algo único para ese lugar para esas personas para ese clima bueno ya os he dicho que tenemos un hijo de 17 años que está a punto de encontrar su salida hacia la profesión nosotros como padres siempre hemos dicho puedes elegir lo que tú quieras hay sólo una condición no vas a estar en valencia es donde nosotros vivimos salir del nido familiar salir de ese entorno seguro tener que tomar decisiones cada día aunque sea las cosas más banales tener que aprender convivir con compañeros que no los conoces eso es la mejor escuela de vida espero que hoy después de las charlas que vais a escuchar podéis acertar mejor en vuestra elección y si algunos de vosotros crees ser arquitectos pues en 8 10 15 años nos veremos en algún evento y espero que podamos intercambiar tu opinión sobre tu actitud tu pasión y si has encontrado esa dificultad de dialogar con todas las personas para que construyes un saludo y hasta pronto agradecer capacitó